¡Qué buena se la está haciendo! ¡Qué buena! Neymar se lleva el MVP con un 8.5 ¡Ah, Neymar salta! ¡Entre 2! ¡Entre 2! ¡Neymar, entre 2! ¡Fiu, levanda! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de eFootball Mobile El día de hoy, chicos, le vamos a hacer la review al Neymar Legendario Premium Como me gusta llamarlo a mí Que es esta cartita aquí, muy bonita, que llega a media 97 Y pues, bueno, recuerdo que la vez pasada de esos paquetes legendarios Que te compras con Monaz My Club Le hicimos la review básicamente a este Messi, que también llega a 100 de media Y pues nada, si quieres ir a ver la review, pues aquí te dejo una etiqueta para que la cheques Y pues bueno, chicos, primero agradecerle a Jonathan Ocampo por prestarnos su cuenta Y pues básicamente usar al Neymar Que le traje la review para como entrenarlo al máximo Tanto de media como va mejor O pues básicamente una review pues como juega y todo ese pedo Y también, como muchos sabrán, también es esta carta legendaria de Neymar Por lo mismo me estaban diciendo sobre el Neymar Legendario Premium Que se compraba, que si es mejor que este Neymar Que si vale la pena Y pues bueno, aquí vamos a resolver todas estas dudas Y pues obviamente también una comparación con el otro legendario Que pues bueno, recuerda que si eres nuevo y te está gustando el video Recuerda suscribirte para que no te pierdas de más videos como este Y pues nada, vamos a darle con la review Bueno chicos, primero que nada podemos ver que la media máxima en Neymar es de 97 Pero esto si no lo entrenas en estilos de juego, o sea de domingo Pueden ver que en posición tiene 70, contraataque rápido 70 Y ese animar se destaca pues en las bandas Por lo cual si quieres que te llegue a media 97, no tienes que meterle aquí Pues para nada en ningún punto Podemos ver que este Neymar es un creador de juego Este Neymar también tiene 27 años, altura 1.75 Como pueden ver tiene 7 niveles, lo cual creo que te dan 12 puntos de progresión Así que si quieres que te llegue a 97 de media Lo que tienes que hacerle es mejorarle 4 puntos en regate, 4 puntos en destreza 4 puntos en fuerza del tren inferior Y ese automáticamente pues te va a subir a 97 de media Pero pues vas a tener que sacrificar Pues bueno, el estilo de juego que pues a veces no importa mucho Si los demás ya tienen química Puede jugar, bueno Neymar es muy polivalente Puede jugar de extremo izquierdo, su posición natural Puede jugar de MP, media punta, medio ofensivo Como le quieran decir Puede jugar de segunda punta Y también puede jugar de interior izquierdo También puede jugar de delantero y de extremo derecho Pero no se le da muy bien porque es su media baja Vamos con las estadísticas de Neymar Referente a como lo entrenamos aquí La actitud ofensiva tiene 82 Pues no sé, está cambiándonos lo normal la verdad Control de balón, regate y conservación de balón Eso sí es lo bueno Tiene 92, 94 y 92 El pase raso tiene 84, pasa un video 81 Pues bastante aceptable la verdad, bastante bueno Y a lo que mucha gente no le gusta es la finalización Que tiene 80 Vamos a ver que cabeceo no se le da para nada Tiene 83 de velocidad Lo cual, bueno, bastante me Pero la aceleración sí se nota Eso es lo bueno Tiene 90 La potencia de tiro también Tiene 81 También el otro lado positivo También el equilibrio Tiene 89 Por lo cual Neymar también es muy ágil Y pues bueno, el tema de cuando le meten cuerpo Pues llega a tener buen equilibrio A excepción del contacto físico Que tiene 61 Ahí sí te van a ganar Mira Luego luego Que recuerden que tiene conservación de balón Lo cual tiene 92 Y pues esto también ayuda a conservar bien el balón Tanto el balance Tanto el balance Al girar de espaldas Etcétera Pero tiene mal contacto físico O sea, sabes De que si te van a meter O sea, si cuenta el balón Pero no necesitas que te metan un buen cuerpo Pum, mamaste Pero también tiene buen equilibrio Por si te lo sacan volando Pues no se caiga mucho Y pues ya la resistencia Lo malo es que sí tiene 77 Aquí sí no es como que te aguante mucho En uso de pierna mala Tiene ocasionalmente 2 de 3 Precisión de pierna mala Tiene muy alta Es muy importante esto En regularidad es constante Y resistencia a lesiones es baja Ahora Nos vamos para habilidades del jugador Tiene croqueta, un dos toques Tiene elástica Marsellesa Tiene sombrero Pues regates básicamente También el abago por trasigiro Todo esto son regates Tiene especialista en penaltis Tiene picardía para fingir falta Me gustan mucho las habilidades De este Neymar legendario No lo veo muy necesario en todo sentido Como por ejemplo El rebote interior La rabona El especialista en penaltis Y ahora vamos a ver la diferencia Entre este Neymar de 100 Este legendario premium A comparación con el otro Neymar legendario Ok chicos Como pueden ver Vamos con la comparación De los Neymares A ver cuál está mejor Cuál conviene Y pues bueno Si tienen dudas Respecto a qué aplicación Estoy usando Estoy usando la aplicación De eFootball Hoop 2022 La pueden encontrar Tanto en IOS Tanto en Play Store Dando un pinche patrocino Comencemos rápidamente Pueden ver que el Neymar de la izquierda Es el legendario El premium Y el Neymar de la derecha Es el legendario normal Y pueden ver que obviamente El Neymar premium Le gana por un puntito de media Y si se fijan Ahora vamos con las estadísticas Y no se ganan por mucho Obviamente Neymar premium Le gana casi en todo Al Neymar legendario normal O sea Literalmente le gana en todo A excepción de velocidad de regate Que gana el Neymar legendario normal Si se fijan En velocidad de regate El Neymar legendario Le gana 96 Y el Neymar premium Tiene 94 No se va a notar Ni madres Esa pinche habilidad Obviamente Tampoco es como que El Neymar premium Diga Le ganan un montón Porque simplemente Si se fijan Le gana por un puntito Dos puntitos Un puntito Pero al final de cuentas Le gana Ahora ya vimos que le gana Un puntito de media Las estadísticas son casi iguales O sea Pero pues al final de cuentas Conviene el premium Pero Ahora te voy a reflejar Por qué en lo personal Me gusta un poquito más Neymar legendario Este de la derecha Si se fijan en habilidades Del jugador Aquí es muy importante Pueden ver que tienen Las mismas habilidades Ambos A excepción de una Neymar legendario premium Tiene lo que es El rebote interior Y la diferencia Del otro Neymar Legendario normalito Es de que no tiene El rebote interior Tiene disparo lejano Con rosca Esta habilidad es muy importante Tanto en delanteros Como en otros jugadores Ya que te definen De lejos Y es mayor probabilidad De que sea gol Le pegan mucho mejor Con mayor potencia Y pues esto básicamente Sirve para definir Y créeme que yo Lo he llegado a notar Esa pequeña y leve diferencia Que no tiene esa habilidad Es por eso que como Neymar premium no la tiene Mucha gente se llega a quejar De que no define bien Créeme Ese es un puntito menos Que yo le doy a Neymar premium Y que se lleva mejor El Neymar legendario Pero de igual manera No se dejen llevar Porque pues Porque no la tenga Ya es malo Pero pues obviamente El Neymar premium Es muy bueno Ahorita lo vamos a ver Para que vean que show Pero pues es un pequeño Detallito Que si se llega a notar Pero pues bueno chicos Vamos con los partidos Con el Neymar premium Legendario Para verlo a ver que tal Y al final Dar mis opiniones Que si te recomiendo Comprarlo Y mi opinión Obviamente del jugador Así que vamos a jugar Bueno chicos Primer partido Vamos con la formación 4-2-1-3 Como pueden ver Pues bueno Estamos jugando con Neymar De que sea muy izquierdo Su posición natural Y pues bueno Podemos ver que en regularidad Salió un Flech Aver De lo cual está muy bien Vamos a ver la formación El rival que se carga Una formación Pues de ataque 4-2-1-3 Lo más probable es que va a jugar Con contraataque rápido También tiene Neymar Como pueden ver El estándar Tiene pura cartita Estándar Excepción de Sebal Verde Muy buena formación Ok chicos Comenzamos sacando nosotros Primer balón para Neymar Que tiene el cabello dorado Bien bonito Ok Neymar Te estás luciendo Ese Van Dijk Si se fijan Su Van Dijk Se movió solísimo Pase y sigue Neymar Para Neymar Vamos a ver la velocidad De Neymar Con el contraataque Ok tiro con efecto Y si se fijan Esto es lo malo Tiro con efecto Fue con mucho efecto Pero le faltó esa potencia Y sobre todo Pues más que nada Que define El que meta gol No Neymar Neymar Te los ando llevando Neymar Neymar No macho Es super facilísimo Meter cuerpo Ok pero Se la pasa a Neymar Neymar le pegó Que pedo con el tiro Yo iba a hacer un enganche Pero el wey se cayó La esquina Me dice para Neymar A ver que tal cabecea No cabecea nada Pero a ver que tal remata Bueno remata bien Pero le estorbó Le pegó en la pancita Pobrecito Ok Neymar la agarra Neymar la agarra Neymar la agarra Neymar la agarra Neymar le pega Es que que mal de fin Que bueno Se lo está haciendo Que bueno La espalda Se echa la espalda Son 0 minutos Arbitro pendejo Pero bueno chicos Va 0 a 0 Y hemos tenido 5 tiros Mayormente de quien son De Neymar Porque lo estamos usando mucho Si se fijan en la resistencia Ya tiene la mitad Un poquito cansado Siendo sinceros Pues nada A darle la segunda mitad A ver que tal Ok Neymar asistencia Neymar asiste Estamos haciendo un buen ataque Pero el rival Define muy bien Ok chicos Es el minuto 64 Vamos pues básicamente A ver la plantilla Como está Neymar ya está cansado No está muertísimo Pero si está cansado Vamos con Neymar Neymar Para empapé Y le di muy centrado Va a salir portero Ok no Para Messi Ok se le asiste a Messi Ahí está Otra vez la falla Neymar lo sé Que buena Al fin Que buenísima Neymar Es que ya en la hora Estoy ataque y ataque Con Neymar No se nota mucha diferencia Con el cañonero Pero A la vida Bueno mames Que desventaja Que desventaja Disparo impresionante Con Neymar Fue un buen disparo Pero estuvo muy centrado Jalan defendiendo Jalan defendiendo Quien lo viera Oh Neymar agresivo Recupera bien Pero es que este Yau Cancelo Es bien castroso Todavía se lo burlo En el suelo No mames A la mierda Este güey Que pido Está hecho de acero No manches No mames Que pido Está ahí de pendejo Al Yau Cancelo No mames Ya terminó el partido Chicos Pero fue un espectáculo De partido Aquí sí Ok chicos Finaliza el partido 1 a 0 El MVP Neymar O sea Que más quieres Te digo Es lo que me gusta mucho De Neymar A mi me encanta Regatear Ya me tenía hasta los huevos Y pues mira Después Neymar Se con ultra instinto Y lo traía Pa' ni ver Y mira Te digo Estábamos ataque Ataque con Neymar Y te digo Cuando estás dentro del área No se nota mucho Cuando no tiene el cañonero Porque ahí sí define bien Como colocado ¿Sabes? Pero eso pasa Cuando estás fuera del área O un poquito más lejos No se va a notar mucho Ok chicos Primer partido concluido De Neymar De extremo izquierdo Y mira Una joyita Pero bueno Vamos con el siguiente partido Bueno chicos Segundo partido Vamos a probar ahora La formación 4-1-2-3 Vamos a probar de Mep Para que también vean Que también va bien Vamos a ver la regularidad Salió constante Ya se lo saben Flecha amarilla 2-3 Vamos a ver la formación De rival que se carga También a Neymar Vamos a todos Anan cargándose a Neymar Pero pues bueno Mucho cuidadito Con el tridente Tanto Haaland Y Mohamed Sal Ok Lo que me gusta mucho De Neymar O sea en especial Aunque sea Aunque sea creador de juego Oh cabrón Oh cabrón Wey Creo que Lucas Hernández Le dan la madre en la cabeza Pero bueno Con lo que vean Es de que pues bueno Me gusta mucho Neymar De Mep Porque también se llega A desmarcar Pese a que es creador de juego Y ayuda mucho A la verga A la verga A la verga Neymar Estira la pata Rápido Vamos a salir Salía A velocidad Chingues Que buena Que buena Que buena Me iba Me iba Mira soy Agresivo A la verga A la verga A la verga Le quedo solo No Pindy Su pindy Ejo Pim Chiviera Estúpido Hombre loco Chivole Pim Chivola de babosos No mames ¿Por qué tú le quedas Emojón? Bueno Me saca mucho De donde le estila el juego Pero bueno Me saca mucho Los defensas del cabrón Pero bueno Me la va a tapar Oh no me lo atapó Pero bueno Me la va a tapar Que buen Neymar Qué ágil Es Y lo que te digo O sea DMP También funciona muy bien Bueno chicos Es medio tiempo Vamos 4 a 1 Hemos tenido únicamente Los 4 tiros Pero pues han sido Muy buenos La verdad Pero no hacen mucho Cuidado porque En cualquier momento Pues nos cae la buena Vamos a meter a Jalan Y yo creo que también Vamos a meter a Runa El diño Y pues bueno Si se fijan Es medio tiempo Y Neymar Ya está Un poquito más De la mitad Cansado Por lo cual Te digo La resistencia Es un poquito Meja También te da buenos pases Te digo Pese que este Neymar No tiene habilidades De pase Aparte porque Las estadísticas Son pues bueno Pasables La verdad También verdecito Poder brasileiro Poder brasileiro Poder brasileño Loco No mames Ya me va a hacer Ya me va a hacer No lo mijo Ya me va a hacer Me metió lag El pende Me metió lag Viste el picho muy grosso Aquí se la pe ¿Cómo que no fue gol? Ok mira Estamos en el minuto 65 Y Neymar ya está Pa muerto Ya está muertísimo Ahí lo vamos a dejar A huevo Ay que buena Que buena La hizo el rival No sé si fue un error No sé si yo lo aprovecho Ay bicho Por otro cojón No lo agarró Lo abrigo Le jalan Todo buggeado Mirera Me encontró Le balón Con Neymar Que buena Por parte de Neymar Otra vez la fallé Qué pido Qué chido Fue Neymar Qué golazo Contra Impresionante Neymar sale Jugando Qué golazo Qué golazo Chaval Se la pasamos A Neymar Se la pasamos A Neymar Y soy Qué buena jugada Neymar Neymar pidiendo respeto Por favor Tenemos un hecho Que finaliza el partido 7 a 1 Como no A huevo de MVP Va a estar Neymar Jr Si se fijan Ya se está llevando el balón A huevo Que sí Eso lo haría Para su casa Para canchear Y les digo Finaliza el partido Ganamos 7 a 1 Lo cual fue un buen partido Llevámonos para la valoración De jugadores Y obviamente Como no Neymar se lleva el MVP Con un 8.5 Mira aquí podemos ver el primer gol Se la pasamos a Neymar Aquí se la pasamos A una asistencia Para que Neymar Metiera gol Aquí podemos ver la asistencia Neymar que le dio rumenige Si se fijan La pasó bien O sea Bueno no tiene pase filtrado Ni pase profundidad Ni nada por el estilo Pero la pasa bien O sea normal Aquí otro golazo Neymar que se esquivó Entre muchos Hizo un 2 toques Y mira La colocó bien Te digo Dentro del área La coloca bien O sea no hay problema con eso Tiene buena potencia de tiro A mi sea más aceptable Te digo No tiene tiro larga distancia Ni tiro ascendente Por lo cual eso Estaría chido Y aquí otro jugador Mira Una ruleta Y otro gol colocado Pues otro tiro colocado Vamos a finalizar En este partido Podemos comprobar Que Neymar de MP También es muy bueno En esta formación También es muy bueno O sea combina Tanto con el delantero Tanto con el extremo Y es muy buena ofensiva Y pues bueno chicos Me iba a meter Un tercer partido Para jugar con Neymar De interior izquierdo Como pueden ver Que también no le baja la media Y es muy bueno Pero pues ya no me va a dar tiempo Porque pues tengo que salir Y cositas así Y pues le voy a dar un resumen Y pues bueno Uno que otro tip Pues básicamente Usando a Neymar en esa posición Pues bueno Neymar está bien De interior izquierdo Porque te digo Cuando lo tienes así Neymar se desmarca muy bien En tema de que funciona Muy bien como interior Un poquito más a la ofensiva Por lo que obviamente Si ves más a Neymar de ataque Y lo quieres para gol Y todo Pues aquí ponlo O sea en esta formación También funciona muy bien Pero de igual manera También es muy diferente Si lo juegas Como por ejemplo En esta clase de formación En donde Neymar También está de interior izquierdo Pero no está muy al ataque Y pues bueno chicos Llegamos al final De la radio De Neymar Junior Premium Legendario Como lo quieran llamar Mira En el personal A mí este se me hace Un jugadorazo Y más que nada Lo pudieron ver en el video Te regateaba Te daba buenos pases Se hace unos jugadones Unos regates Desfinalizaba bien Me gustó mucho Porque también vimos Lo malo y lo bueno De Neymar Tanto el contacto físico La resistencia Y aquí en los comentarios Ustedes díganme Qué les parece A los que tienen esta carta O la han usado O la han jugado Coméntenme Qué les parece este jugador Si es que también notan Eso del cañonero Del tiro con efecto A larga distancia Pero por ejemplo Con el otro Neymar Cuando estás dentro del área De que es gol Es gol La mayoría de veces Cuando es con efecto Y pues la verdad Es un jugador muy completo A excepción Te digo del cuerpo y eso O sea De que te recomiendo comprarlo Usarlo Úsalos Una bestia ¿Sabes? Pero como el jugador Se compra Aquí va la pregunta real Que nos hacemos todos ¿Realmente vale la pena Comprar este Neymar Que te cuesta 2000 monedas My Club Básicamente 500 pesos mexicanos? La respuesta es Sí y no Mira Si no tienes al Neymar Legendario Este básico Que están viendo aquí Y no lo tienes Este jugador Que es casi igualito ¿Sabes? O sea No se nota mucho La diferencia Yo creo que lo único Que se llegaría a notar Es el tema de la velocidad Entre comillas Obviamente si cagas dinero Lo que sea Y tienes un patio Y tiene un árbol Que saca dinero Pues Simón Compártelo con gusto Pero si simplemente Tienes como para un paquete O dos Y estás pensándote Si comprar a Messi O alguna plantilla Del FC Barcelona Villarmini Realmente no te lo recomiendo Al 100 Y más Si tú no se regatas Pero obviamente Si no lo tienes Si no tienes al otro Neymar Tienes feria Tienes un pinche árbol Que saca dinero Realmente cómpratelo Es una bestia Y más Es regata O sea Es regata Los aprovecha Y pues todo ese pedo Que viste en el video De hoy Que quiero que le saque Mucho su potencial Pues te lo recomiendo Va Pues bueno chicos Hasta aquí la final De la review De este Neymar Junior Legendario Premium Es una carta Muy espectacular El único pedo Es de que se compra Y pues bueno bandas Si les gustó el video Dejen un buen me gusta Y suscríbanse al canal No se los olvide Nos vemos en la próxima Yo me despido Tengo un buen día Chao